La reacción del príncipe William cuando le mencionan a Rose Hamburí, su presunta amante. Un nuevo libro ha encendido nuevamente varias polémicas del príncipe William y de la familia real británica, quienes en el último año han acaparado la atención de los medios del Reino Unido e internacionales. Y ahora, en dichos textos, se relata una reacción del futuro monarca cuando le preguntan sobre una figura femenina con la que ha sido vinculado sentimentalmente. El polémico libro, Endgame, escrito por Omid Scobie, menciona la supuesta relación que el príncipe William tendría con Rose Hamburí, la marquesa de Cholmondeley con la que lo han vinculado en los últimos meses, pese a que aún no se ha logrado confirmar ninguna de las especulaciones. Ahora, según el libro mencionado escrito, la reacción que tuvo el príncipe William cuando le preguntaron sobre la verdadera naturaleza de esa sospechosa cercanía con la aristócrata fue de furia. El futuro monarca se enfureció cuando le cuestionaron sobre su supuesta relación con Rose Hamburí, ya que él estaba consciente de que los medios afirmaban que era, su amante. El encargado de prensa del Palacio de Kensington, Christian Jones, estaba tan desesperado por la fuerza de los rumores que tuvo que verificar si eran ciertos y el príncipe los negó rotundamente como también lo hizo en el año 2019, cuando se filtraron unas fotos de él y Hamburí mientras disfrutaban en un fiesta. Rose Hamburí pertenece a la alta sociedad británica y tiene una estrecha relación con la realeza. Comúnmente se le ve en distintos eventos junto a su esposo, David Cholmondeley, quien también es el secretario privado del rey Carlos III.